Después de engañarme Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Que se vaya de un hambre Que se vaya ese amor Una huella ha dejado Dentro de mi corazón Que se vaya de un hambre Que se vaya ese amor Una huella ha dejado Dentro de mi corazón Anda, vete No me busques más ¡Qué dolor! Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Después de engañarme Después de engañarme Me pides perdón Y yo no soy juguete Tengo corazón Que se vaya de un hambre Que se vaya ese amor Una huella ha dejado Dentro de mi corazón Que se vaya de un hambre Que se vaya ese amor Es mejor que terminemos Porque ya te olvidé Esa bailadita Esa esparguita A ver, a ver Engañeras y engañados Después de engañarme Me pides perdón Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Que se vaya de un hambre Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Una huella ha dejado Dentro de mi corazón Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Es mejor que terminemos Porque ya te olvidé Vámonos, chiquita Mentirosita Señora, señora Adiós